Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, Yeli Guaninga, Madre Joven. Pues dígame si te parece dos años y más. ¿Por qué crees que a uno lo superas por... ¿Pensaste en tener un bebé o no? Tengo 25 y quisiera formar una familia, pero... Sí quisiera tener un hijo a esta edad, precisamente para disfrutar de la... Ya no te quiero, ya no siento lo mismo. John Valverde y Nati Sánchez han tenido un bonito fin de semana, con una presentación en Kotakashi realmente increíble. Ambos han demostrado su felicidad estando juntos, cada vez se los ven más unidos, triunfando cada día. Mientras John se ha mantenido muy ausente en sus redes sociales, Nati sí ha publicado varias historias desde la universidad. Al estar en sus últimos semestres, debe enfocarse más en sus prácticas, después de haber visitado un pequeño museo, se fue a la casa de una amiga para hacer sus deberes. Llevaban horas de trabajo y a pesar de estar cansados, se sentían bien por el gran trabajo en grupo que hicieron. Por otro lado, Eli Huaminga ha estado constantemente transmitiendo en TikTok y conversando con sus seguidores. Ya que le han estado haciendo muchas preguntas varias veces, decidió responder a las inquietudes de sus fans. A pesar de que la ven bien y muy feliz en redes sociales, Eli afirma que como todos hay días buenos y malos, pero trata de sobrellevar sus problemas sola. Eli sigue sanando después de su separación y como ya es mucho tiempo, sus seguidores le preguntaron cuánto tiempo lleva soltera. ¿Qué tiempo estás separada? Dos años. Sí, dos años. Más de dos años ya. Dos años de piquito. Eli es mejor desconectarse de todo y de todos. Sí. Yo sí hago tiempo de desconexión. O sea, pues a veces saben enojarse porque no respondo mensajes. Pero es mi tiempo de desconexión. O sea, yo cojo y dejo el teléfono por ahí y así esté vibrando, esté sonando lo que sea. No le paro bola porque son, yo qué sé, 10 o 15 minutos que me los tomo para mí. Todos querían saber qué tiempo le llevó para sanar de su depresión y lo que estaba pasando después de su separación. Eli afirma que no hay tiempo específico, ya que ella todavía está en proceso de sanación. Afirma que no depende del tiempo, sino de cada persona. ¿Qué tiempo tuviste para sanar? ¿Por qué suelo pasar por esa situación? O sea, yo sigo sanando y ya me separé hace dos años y más. El tipo pasa diferente con cualquier persona y en cualquier caso. Hay personas que quizá pueden salir súper bien en un año, medio año, cuatro o cinco meses. Pero personas que después de cinco o diez años no pueden estar estables. Entonces, no sé, siento que el tiempo es relativo. Esto no es una competencia. Ya que había mencionado que ella aún no sana por completo, querían saber la razón del por qué todavía no superaba a su ex relación con su expareja. A ella le recuerdan cada día que está casada, le recuerdan a John en casa transmisión. Entonces, por ese simple hecho, ella no puede dejar todavía su pasado. ¿Por qué crees que a uno lo superas? Porque de una u otra manera, por ejemplo, ustedes en los comentarios de cada rato por molestar. Y en verdad, todo lo que ustedes ponen o a veces comentan con mala intención, porque es evidente que lo hacen con la mala intención, molesta, incomoda, porque uno está dejando un tema de lado. Uno está prácticamente ya pasando a la página y ustedes siguen con lo mismo, siguen con lo mismo, siguen con lo mismo. En varias ocasiones, ella explicó que, durante su convivencia con John, jamás contó a nadie lo que estaba pasando en su relación. Siente que es malo quedarse callada, ya que a la larga le quedan secuelas, hasta la actualidad, ella tiene problemas de expresar sus sentimientos a cualquier persona y por eso se volvió más reservada. Sí, le estoy muy sincera, yo estoy el día de hoy, no puedo hablar de mis sentimientos con soltura, no puedo hablar de mis sentimientos libremente. Me cuesta muchísimo expresar lo que siento, me cuesta muchísimo ahora conectar con gente y explicarle cómo me siento, me cuesta muchísimo y por eso he preferido estar yo sola, bien, enfocándome en mis cosas, porque al final... Ya que topó el tema de su pasado, todos querían saber si en algún momento, durante su noviazgo con John, pensó tener hijos. Ella en ese momento no pensaba ser madre, pero después de su separación, reconsideró la idea y ahora quiere tener una familia y tener hijos para poder disfrutar con ellos. ¿Pensaste en tener un bebé o no? Hace un año y un poco más, bueno, yo tenía la idea de que... no pensaba en el tema de los niños porque no me llamaban la atención. Ahora sí ha ido cambiando un poco el pensamiento. Tengo 25 y quisiera formar una familia, pero más adelante. Antes de tener hijos, ella quiere terminar su profesión, tener una estabilidad emocional y económica para poder brindarle a su familia. Ella quiere ser una madre joven para tener las fuerzas necesarias para poder estar junto a sus hijos. En tener hijos, en formar una familia, incluso para darle una estabilidad económica primero, que es súper importante para mi hijo, y estabilidad emocional también, ver a su madre realizada y dedicarle el tiempo a mis hijos. Y el otro día pensaba y decía, sí quisiera tener un hijo a esta edad precisamente para disfrutar de la energía de mis hijos mientras yo todavía esté joven. A pesar de que ya quiera ser una madre joven, recordó que no tiene una pareja y primero son sus estudios, así que tranquilamente puede esperar un par de años más. Aún no, quizá me esperaré unos dos años, tres, cuatro. Así que por el momento no estoy bien. Sus seguidores, que siempre han estado al pendiente de la vida de Eli, le recomendaron que todavía no tenga hijos. Ella explicó que el motivo de la edad hay mucha discrepancia y ya depende de cada persona. Algunos creen que tener hijos joven es mejor. Pero hay quienes piensan que hay que ser maduros y pensantes para tener hijos. No, hijos no tengas, Eli. Es que, miren, hay muchas contradicciones. Porque la gente a veces piensa que la edad correcta para tener un hijo es a los 20, otros piensan que a los 25, otros que a los 40, otros piensan que no se debería tener hijos, otros piensan que se debería tener unos 20, quizás si por ellos fuera. Pero son más discrepancias entre las opiniones de las personas. A la final, la vida es de uno. Uno decide cuándo tenerlos, cuándo no. Pero es decisión de cada quien. Le preguntaron qué método usaba para no tener hijos. Ella dio una respuesta muy clara, ya que no tenía pareja. La abstinencia es mejor. ¿Qué usas para no tener hijos? La abstinencia. Cuando Dios nos da la oportunidad de ser madres, es porque lo necesitamos, sin importar nuestros planes. Ya que le volvieron a preguntar si tenía novia, ella mencionó que no. También explicó sobre la infidelidad de su expareja y no es justificable decir que solo fue una vez y no lo volverá a hacer. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. Ser infidel es una decisión. O sea, creo que lo más prudente, lo más conveniente y lo más sano es lo aceptar. O sea, si tú tuviste la culpa de decir ¿sabes qué? En verdad te fui infiel porque quizá ya no te quiero, ya no siento lo mismo. Cosas en sí. Creo que es lo más sano, mujer, y decirlo, pero no buscar excusas de o la típica que sabes decir es que las cosas no son como tú crees, no son así. Fue, ¿cómo sabes? Es que solo fue una vez. En mi cielo vuelvo a ser muchas veces. ¿Ustedes se imaginan a Eli con un hijo? ¿Qué opinan acerca de lo que comentó ella acerca de formar una familia y ser una madre joven? Mientras llega ese momento, se la ve feliz disfrutando su soledad. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.